Ay, ya tú ves como el que nada sabe conoce más que aquel que cree que sabe y aunque paguen por mis viejos errores aún guardo en mí amargos sin sabores no es que pretenda negar mi condición de ser humano pero tampoco hoy puedo darle la razón a mi pasado por ir andando, maldiciendo, tropezando sin ver luz en mi camino cuánta tristeza es no tener quién sepa comprender cuánta maldad hubo conmigo si el pasado no perdona hoy cúrate llorando si el pasado no perdona hoy cúrate llorando hoy cúrate llorando si el llorarte lo resuelve si la rabia se nos pasa cuando el alma se conmueve si el pasado no perdona hoy cúrate llorando si el pasado no perdona hoy cúrate llorando si de noche con tristeza juega vivo en otro lado que el pasado no regresa en el piano el profesor Joe Torres juega Joe Samanduno Samanduno SISTANTE Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Cajeta de cigarrillos Ansia y nudo en la garganta ¿Para dónde se habrá ido? Dime trago con quién anda Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Esa apuesta a nuestro nombre Nos la canceló el pasado Pierdo y pago como un hombre Y cómo duele haber fallado Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Amargura suéltame Si el pasado no perdona Hoy cura está llorando Hoy cura está llorando Hoy cura está llorando